Buenas a todos, aquí estamos en la playa Las Teresitas Dejen un momento que remen porque Miren lo que hay aquí Una pedazo de manta Miren A ver porque se mueve un montón Se mueve rápido Espérate, la voy a volver Sí Ven que la estamos siguiendo Y la manta se mueve rápido Mira que chueva la que ella Mira la ola aquella Vamos a buscar la manta A ver Se mueve yo para acá Que conste que ya le saque fotos Pero quiero grabarlo Vamos a ver Tiene que estar por aquí Tiene que estar para atrás Voy a cortar el video Yo espero que haberla grabado Vamos a ver ¡Gracias! Y ya estáis Gracias.